Bueno, hemos tenido reunión del directorio el día lunes en Ciudad de Cochabamba, donde hemos determinado dos puntos. Uno sobre los funcionarios designados dentro de los dirigentes del MAS y PSP nacional, departamental, regionales, así la estructura que tenemos a nivel nacional. Y otro punto es sobre el delito de fe pública, que los usurpadores, nuestro membrete, sello de la Dirección Nacional del MAS. Vamos con el primero. En Ciudad de Cochabamba, con relación a los funcionarios, voy a dar lectura a la resolución. El movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PSP, que la Dirección Nacional del MAS, reunidos en reunión nacional en la ciudad de Cochabamba, reafirmar la convicción de ser la organización política, orgánica, disciplinada, más grande de la historia de Bolivia, ante la emergencia de la coyuntura política, reafirmando la posición ideológica antemperialista, anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Que el ejercicio del servicio público es una expresión del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, derecho que la corresponde a toda persona, cualquiera que sea su condición, sin que bajo ningún motivo o circunstancia pueda ser limitado o restringido por ninguna autoridad de cualquier naturaleza. Por tanto, la Dirección Nacional del MAS y PSP, en el marco de sus atribuciones de responsabilidad política en el pueblo boliviano, establece en el artículo 26 del Estatuto Orgánico, resuelve, primero, disponer que cuando una dirigente o dirigente de la Dirección Nacional del MAS, también departamentales, regionales, municipales, cualquiera sea su estructura orgánica del MAS y PSP, acepte un cargo de libre designación, se aplica automáticamente la licencia de su cargo dentro de la estructura orgánica del MAS y PSP. Segundo, una vez concluida sus funciones públicas designadas, podrá retomar su cargo, siempre y cuando la misma no hubiera concluido su mandato por el cual fue elegido. Regístrese que un placer es dado en Ciudad de Cochabamba a los 18 días del mes de marzo de 2024. Es una de las conclusiones de la Dirección Nacional del MAS. Segundo, se ha resuelto iniciar un proceso penal por delito de fe pública. Los llamados truchos pacto de unidad y algunos dirigentes que están en función pública y además han sido ya separados de la Dirección Nacional, han utilizado nuestro membrete, nuestro sello de la Dirección Nacional del MAS y también el sello redondo, falsificando. Al respecto, vamos a dar la palabra a nuestro equipo jurídico donde van a explicar al detalle qué tipo penal existe en este caso. Entonces, adelante, nuestra secretaria. Buenos días, hermanas y hermanos. Estoy junto justamente a nuestra Dirección Nacional del Equipo Jurídico, nuestro delegado nacional titular acreditado ante el Tribunal Electoral, a objeto de hacer vigente la decisión que ha asumido nuestra Dirección Nacional el lunes pasado con relación al inicio de acciones penales en contra de personas, muchas de ellas no militantes del MAS y PCP, que se han dado la tarea de suplantar nuestra estructura orgánica, que se han dado la tarea de presentar documentos de distinta naturaleza, pero sobre todo vemos una reacción del Estado y las autoridades oficiales en que están ellos haciendo intromisión directa en una fuerza política como es el MAS y PCP. La parte de ellos ya lo he explicado en un momento de acompañar, pero yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ayer hemos escuchado al presidente del Estado, Luis Arce, indicar que él reconoce y avala a quienes han convocado a un Congreso absolutamente ilegal. La única autoridad que puede convocar a un Congreso ordinario o extraordinario del MAS y PCP es la Dirección Nacional a través de su presidente, que es Evo Morales, reconocido así por el Tribunal Supremo Electoral. El único vínculo de presentación de papeles ya en lo material es nuestro delegado político nacional, en este caso el doctor Diego Jiménez. Lo que se ha hecho es, por este grupo de usurpadores que se dedican a la piratería política, lo que hacen ahora es en esa actividad de piratería justamente empezar a presentar como si fueran cartas, documentos totalmente fraguados. Lo que queremos alertar en consecuencia es que hay una intromisión política y un delito de orden que no es de orden, ojo, aclaro, no es un delito de funciones el encubrir o el instigar a la delincuencia. No es un delito de funciones de un presidente de Estado el estarse metiendo en cosas internas de una organización política donde él no ha participado en ninguna de las decisiones que hemos tenido. No puede ser como base una supuesta preocupación que tiene el apañar y amañar lo que se está haciendo por parte de estas personas. Lo que sabemos es, sobre todo yo particularmente, que han habido reuniones en las que se ha confabulado esta usurpación a través de autoridades nacionales. Tengo la grabación, estamos trabajando justamente para dar formalmente a conocer la grabación en la que se ha desconocido una reunión el 18 de enero en la Casa del Puerto por autoridades de función pública diciendo qué van a hacer con el tribunal, dónde van a presentar el piso. Y eso es lo que han consolidado con esas falsedades que ha explicado la doctora Urquieta en un momento no. Entonces el tema político es lo que está primando en esta usurpación de piratería que hace el gobierno a través de sus secuazos, por tomar esta manera de llamarlos, porque han cometido delito y en consecuencia la dirección nacional ha tomado esa decisión. Ahora sigo de paso a Cecilia para que explique técnicamente en qué consiste lo que vamos a denunciar en unas horas más nosotros. Gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Como bien ha explicado nuestra dirección nacional y el doctor Chávez, en este caso se ha consolidado un delito, se están consolidando varios delitos, en especial al haber presentado esta convocatoria, haber utilizado un membrete que corresponde y es única facultad de la dirección nacional del MAS IPCP, se está consolidando el delito, para que todos entiendan, de falsedad de documento privado. ¿Por qué? Porque estas personas en principio no tienen la facultad de tener este membrete, de imprimir este membrete, ha sido falsificado el documento, se ha falsificado de la misma forma el sello que solamente y exclusivamente es de facultad de la dirección nacional del movimiento al socialismo. ¿Cuándo se perpetra un delito de falsedad de documento privado? Cuando estas personas quieren tener un beneficio, cuando estas personas usurpando funciones, usurpando atribuciones que no le correspondan ante terceras personas o ante instituciones públicas, van a tener un beneficio. En este caso, estas personas se están haciendo pasar por parte de la dirección nacional, porque estas personas que firman no son parte de la dirección nacional ni tampoco conforman parte del pacto de unidad. Es por eso que se está consolidando este delito de falsedad de documento privado. ¿Cómo se está consolidando este delito? Estas personas no solamente han emitido este documento, sino también lo han presentado. Lo han presentado ante dos instituciones públicas. En principio lo han presentado ante la Sala Constitucional Primera, mediante un memorial de fecha primero de marzo de 2024, y también ha sido presentado al Tribunal Supremo Electoral para hacer valer, informar que se está convocando una supuesta convocatoria. ¿Cuándo? En principio, eso, se está falsificando documentos, se está falsificando membretes, se está falsificando sellos. Primera instancia. Segunda instancia. Estas personas no tienen una facultad para hacer ninguna convocatoria. Se estaría vulnerando, asimismo, la constitución política del Estado, la norma electoral y el mismo Estatuto del Movimiento al Socialismo. El Estatuto del Movimiento al Socialismo faculta exclusivamente a la dirección nacional de la dirección nacional, que es el señor, el hermano Evo Morales Aymas. Así lo dice el artículo 27, numeral 2, de nuestro Estatuto Orgánico, que está respaldado, autorizado y aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esa es una primera atribución que ellos están usurpando, están falseando documentos para hacerse pasar por una dirección nacional que no es. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral, mediante la resolución 309-2003, ha reconocido como única dirección competente para llamar a cualquier ampliado congreso o cualquier actividad del Movimiento al Socialismo, a la dirección nacional que ha sido reconocida el año 2017. Eso lo dice el mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, con este documento, lo que se está queriendo, como bien decía el doctor Chávez, es confundir a la población, es tener actos vulneratorios, no solamente al normamento jurídico constitucional, sino también es un acto político. Es un acto político que quiere confundir, que quiere hacer valer una convocatoria que bajo ninguna circunstancia es legal. Es por eso que existen todos los argumentos jurídicos, constitucionales, electorales e incluso orgánicos del Movimiento al Socialismo, para poder interponer esta denuncia penal, que lo van a hacer como dirección nacional y como primeras víctimas, la dirección nacional del MAS y PSP. Sí. Entonces, un último temita a complementar, que se ha consumado el delito, efectivamente, que ha mencionado nuestra hermana, pero también se ha consumado el delito de uso de instrumentos falsificados, porque ellos han usado y han presentado el documento flagrado falso ante dos entidades públicas, por lo menos, que correspondía y corresponde a las entidades públicas al verificar el delito, que ellos, como autoridades que conocen el hecho delictivo, denuncien ante el Ministerio Público, a su vez, a estas personas, tanto la Sala Constitucional Primera como el Tribunal Supremo Electoral en su sala penal, que ha sido el receptor de esta información fraguada y falsa. De no hacerlo estarían requeriendo una conducta omisiva y también delictiva. Delictiva de no hacer lo que tienen que hacer, que es denunciar a estos señores impostores, a estos piratas que les han mencionado en términos coloquiales. Por tanto, también la denuncia, si bien tenemos una delito de acción privada, en primer lugar, va a derivar en otra acción, porque son tipos que se excluyen en otra acción de orden penal hacia los que han cursado los documentos, van a llevar los documentos ante las instancias públicas que hemos mencionado. Entonces, es una situación que se va a complejizar y con información que recabemos seguramente a nivel oficial, se va a completar todo el círculo delictivo que ha estado circundando a esta famosa supuesta convocatoria, legal convocatoria, que hemos explicado en el CIFIA. Nos pedimos públicamente el conocimiento de la Sala Constitucional Primera de nuestros documentos falsos y también al haber conocido documentos falsos que se den el día, pedimos que sea de esta manera por los canales respectivos para pedir, por supuesto, un pronunciamiento oficial de las dos entidades que he mencionado a objeto de que con esa información esté totalmente rematada la participación penal delictiva que han concurrido esas personas. Eso es lo que queríamos avisar. Compañeros, si hay alguna consulta sobre este tema. ¿Por qué delitos? ¿Cuántos van a resultar en la denuncia y contra quiénes? ¿Cuántas personas son? Sí, sí. Son varios tipos penales. Estamos partiendo de la falsificación de documentos privados por un lado porque es la información que manejamos internamente. Uso de instrumento falsificado y las dos otras falsedades las estamos evaluando para las siguientes ruedas definir los tipos que también vamos a incorporar. Eso se va a hacer en la siguiente rueda. Les reitero, el equipo jurídico ha trabajado con varias hipótesis de planteamiento de la denuncia y más la última noticia del presidente hace que se da no en nuestras facultades constitucionales porque la acción que ha realizado el instigamiento que ha realizado eso no es un proyecto propio de función propia de un presidente. Hasta hay que evaluar en qué fuero le vamos a denunciar si hubiera el caso a esta autoridad. Yo creo que como broma pasa lo que ha pasado que les dan a las ruedas de croe en dólares. Esta es una cuestión seria. El Estado no se maneja como maneja el presidente y por seriedad tenemos que hacer las cosas como estamos haciendo como equipo de una manera muy seria vamos a plantear justamente nuestras denuncias y no es aquella es eso. Dos preguntas por favor. Esta denuncia que están presentando implicaría también la sustención de esta actividad que está programada para mayo es decir del Congreso de más que usted lo conoce en el truco. Y la segunda pregunta ¿cuándo está avanzando el proceso del trámite que usted está haciendo para revalidar el Congreso de la OCAE que también ya se ha desarrollado el Congreso? Bueno, son dos cosas. La segunda es que ya la Dirección Nacional está justamente en manos de nuestra Dirección Nacional el tema del Congreso y creo que es importante porque es el nivel en el que debe desarrollarse no es el equipo jurídico la Dirección Nacional de nuestro instrumento político y hay que respetar. La primera parte ¿qué me decía? ¿qué, perdón? un memorial de estas personas que están falsificando documentos pero que también están suplantando autoridades y ya debían denunciarlos penalmente. Entonces lo que hay que y el Tribunal Electoral peor aún porque es el Tribunal Electoral que reconoce a Evo Morales en nuestra directiva en nuestro delegado político el doctor Jiménez. Entonces esperemos una respuesta pronta el Tribunal Electoral de ninguna manera podría estar pensando si quieren supervisar una actividad ilegal porque concurría en delito pensamos que la institucionalidad debe estar por encima de las pasiones políticas y afinidades que tienen varios miembros del Tribunal ¿no? la Comisión Chukimia Tahuichi y compañía son pues sabemos asiduos obedientemente asiduos y ovejunos obedientes al gobierno pero deben dejar de su pasión y ver la norma ellos han firmado desde Chávez que en julio se ha hecho en septiembre se ha hecho a este mismo grupo que quería interferir esa vez el Congreso de la OCAEN y le han dicho vayan al Más IPCP pero tiene que haber consecuencia en las instituciones yo estimo que por un grado mínimo de respeto a la población ni siquiera debía considerarse el tema de supervisar y mucho menos analizar esa situación por estas personas y al contrario mandar a justicia penal como corresponde por las falsedades que hemos mencionado gracias muchas gracias 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 gracias